Solamente venimos en representación de nuestra lucha, por la gran luchadora que hemos tenido. Me coño, nos ha dejado sin que nadie esperásemos que ocurriera esto. En memoria de ella, hoy se merece esta lucha y este reconocimiento para que sigamos ahí. Yo no he conocido personas con más valencia, con más fuerza y con más dedicación para todos los vecinos. Así que vamos a hacer un minuto de silencio en honor a ella y después le dejaremos las rosas de aquí. ¡Gracias!